Estas jornadas, que son las últimas que celebramos en este periodo legislativo del Grupo Parlamentario de la Izquierda Unida Europea, no es casual que se dediquen precisamente a la memoria, a la necesidad de que la Unión Europea exija al Estado español la creación de una Comisión de la Verdad que repare, que haga justicia con todas las víctimas del franquismo desde el 39 hasta el 77, que muchas de ellas todavía están enterradas en cunetas y no se hace cargo el Estado de su investigación y de su reparación. Por lo tanto, queríamos hacer un homenaje a las víctimas, queríamos hacer un homenaje a todas las víctimas que lucharon contra el fascismo en España y por eso decidimos hacerlas en Córdoba, porque es aquí, en Andalucía, donde la Junta de Andalucía, a través de la vicepresidencia, el vicepresidente Diego Valderas, dentro de esa vicepresidencia, a través de su dirección general, está llevando adelante un proyecto de ley que es el que deberíamos de tener en el Estado español. Es decir, que tiene que ser el Estado español que se encargue de la reparación, de la investigación, de la verdad, de lo que fueron todas y cada una de las víctimas del franquismo. Por eso, estas jornadas son las últimas que celebramos y las queríamos celebrar en homenaje a todas las personas que lucharon contra el fascismo en España, intentando hacer ver que el proyecto que se llama Unión Europea de Integración Regional se debía haber construido sobre la base del antifascismo, de manera que no haya ningún Estado que tenga, en estos momentos, lo que tiene el Estado español y es todavía sin reconocer, sin investigar, sin reparar lo que fue las víctimas del franquismo y, por lo tanto, señalar, como bien dice el relator de Naciones Unidas, la necesidad que el Estado español asuma la responsabilidad de luchar contra la impunidad, investigar los crímenes, los torturadores, los responsables del genocidio que se cometió en el Estado español por parte de los fascistas.